La larga e intensa dedicación a su cuerpo y desarrollo de su cinta de posadas. Sus condiciones físicas los diferencian de otras razas. Sus perfiles de caros y musculosos demuestran la carencia de grasa y la fortaleza de sus cuerpos. Por lo mejor de un plato de cerebro idérico de pura raza, Ángel de Molina elabora una dieta magnífica de una calidad inmunológica. Tiene un favor reígico, un favor muy especial de todo lo que consigue, La larga e intensa dedicación a su cuerpo y desarrollo de su cuerpo y desarrollo de su cuerpo. La larga e intensa dedicación a su cuerpo y desarrollo de su cuerpo. La larga e intensa dedicación a su cuerpo y desarrollo de su cuerpo y desarrollo de su cuerpo. ¿Sabes que está recién hecho? No. Oye, chicos, daros prisa que son las ocho y cuarto, ¿eh? Mamá, pásame la mermelada. Pues está ciega. Si la mermelada tienes ahí, ¿qué te la pasa tu padre? Pero si a papá no se le puede pedir nunca nada. Dígame. Buenos días. ¿Puede ponerme con el ministro del Interior? ¿Y para qué lo quiere? Necesitamos efectivos en las costas de Cádiz. Se han detectado cien pateras que quieren desembarcar varios miles de indocumentados. Hay que hacer uso de todas las unidades antidisturbios disponibles. Cataluña se ha echado a las calles pidiendo la independencia. Es preciso enviar urgentemente remolcadores y helicópteros a la costa de la muerte. Un petrolero cargado con toneladas de fuel está enviando continuos SOS. Tenemos que enviar todos los coches patrulla disponibles a las zonas acordonadas. Un momento. Y pensar que tus hijos creen que no se te puede pedir nada. ¿Sí? Ah. Ajá. Movilicen inmediatamente todos los efectivos. Todos. Menos el coche patrulla que lleva a mis hijos a la escuela. Ese tiene que estar aquí a las ocho y treinta en punto. Buenos días. Venga, da la pista que vuestro coche está esperando. ¡Mamá, no me dejan escuchar la música! ¡Que se traiga ya su Walmart! Mira, como sigáis así, le digo a vuestro padre que lleva al colegio. ¿Vale? Venga. Pero, ¿no era que papá no se le podía pedir nada? Tus hijos no tienen padre. ¿Cómo? Que tus hijos no tienen padre. ¿Pero tú sabías que yo soy el ministro del Interior? Esos chicos están fatal. Es normal, no tienen padre. Es que tu hija no me deja ni mirar, ¿verdad? Ay, Pepe, Pepe, si yo te contara. Luisa, Luisa fue terrible desde que nació. No me digas. Sí, desde que nació, fíjate, que no pude volver a acostarme con mi marido. Es que de ti Luisa está muy enamorada. ¿Cómo? Que de ti Luisa está muy enamorada. Y tú eres la madre. Qué bonita, Flores. ¿Quieres una, Berta? Sí. Toma. Cuidado, Pepe. ¿Te pasa algo, hijo? No quiero ir más al colegio. ¿Qué le ha pasado a este chico hoy? Pues que yo sepa nada. Toda la mañana ha estado en el colegio. ¿Qué no has hecho lo de eres? La profesora dice que eres un mentiroso. Eres malo. Contigo no se puede hablar. No se te puede pedir nada. ¿Quién te enseñó eso? Mamá. Hijo mío, ir al colegio es tan sagrado como ir a la iglesia. Como tener una familia como la nuestra. Como ir a trabajar. Además, en el colegio te enseñarán a manejar el dinero. Te enseñarán el funcionamiento de tus órganos y los encantos y misterios del cuerpo de la mujer. Para ya, Pepe. Esas cosas se las enseñan en la universidad. Se están yendo cabecilla afuera. Por poco. Abuela, ¿qué hora es? Las dos y media. Va a empezar mi programa, cambia. Espérate un segundo. Cambia. Espera. Que cambies. Que te esperes. ¡Mamá! Mamá, te estás diciendo que me vas a cambiar el canal de la teléfono para ver lo que a mí me gusta. No te entiendes ni lo que dices. ¿No está vuestro padre con vosotros? Ya sabes que, mamá, no se le puede decir nada. Estás bien, venga, venga, venga. Es la hora de ir al colegio. El coche está a punto de llegar. Vaya movida. Los entiendo, señores, pero olvidaos del coche que vine a buscar a mis hijos. La patria no es lo primero. Me equivoqué. La patria es lo primero. Qué bueno, por favor. Está para tirárselo, no me digas. El que está bueno, bueno, de verdad, es el presentador del programa de anoche. ¿Cómo está? El que está bueno, 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 bueno es el del frío. Sí, 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 sí. Este sí que está bueno. Tenemos que presentármelo, tenemos que presentármelo. Se lo ha tirado. Bueno, me lo ha tirado, pero muy poquito. Tenéis que venir a mi casa a merendar. El vecino del cuarto está buenísimo. ¿Cuándo va? El lunes. Ay, espera, espera. Ay, me viene muy bien. Nunca he llevado a ninguna chica a casa, yo no sé. Ay, guapo. Y sin chicas, veis seguro. Se me quedo con el frente. Yo voy seguro que me ha tirado del frente. De todas maneras, tú de ella no te fíes mucho porque ella fue la que me endosó. Ay. Ella me lo endosó. Oye, rica, que yo te lo presenté al ministro nada más. No te dije que te casaras con él. Bueno, os dejo que sois dos loros iguales. Me voy que vienen los niños del colegio. Un besito, reina. Te he estado buscando todo el día y no te pude encontrar. Pero si todo el día juntos. Ya. Pero no te pude encontrar. Primero dejé fluir mis pensamientos. Te he llegado a buscar dentro de mí. Abrí mi vagina de par en par. Mi boca. Mi corazón. Y no te pude encontrar. ¿Sabes? Solo... Solo encontré cenizas. Tono grises. Y soledad. Mucha soledad. Traté de recordarte que te soñaba muerto, encorvado, como vencido o paralítico. ¿Cómo, dime, cómo es posible seguir amando eso que ya no puedo otra cosa que caer? Pensa en mi madre, vieja y enferma. Y el cementerio lleno de gente pudriéndose. Pudriéndose hasta desaparecer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué significa nuestro amor? ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero que haya mundo? Es que mundo hay, querida. Y para que consigas tu libertad y entre seas en el mundo que existe desde hace varios siglos, yo puedo renunciar a la nada que significa nuestro amor. Ah, no. Yo aquí me quedo. Yo formo parte de tu mundo, ¿me entiendes? Y también de ti. No, no digo separarnos. Alejarnos un poco. Para que puedas salir de tu habitación, ir al Parque del Oeste, ir al cine, ir a trabajar. Salir un rato no estaría mal, pero trabajar, ¿para qué? Si con tu dinero sobra para mantener a diez mujeres como yo. Bueno, no serán tantas, ¿no? Y si quieres ahorrar, podemos separarnos. Me das la mitad de lo que me corresponde. Todo de golpe. Así no sientes todos los meses que soy un vampiro que te chupa la sangre. ¿Separarnos? Sí, separarnos. Un ministro del interior no puede separarnos. Bueno. Sí, te lo voy a explicar. Mira, esto para ti, esto para mí. Sí, tú te quedas con los niños. Yo con el coche nuevo y la casa de campo donde con tanta pasión tú y yo hicimos el amor. Qué bonito. La abuela se queda aquí. Sí, la abuela se queda aquí. El resto de las propiedades te las puede quedar. Te las puedes quedar. Yo me quedo con todos los recuerdos. Y por favor, cuando venga a visitar a nuestros hijos, haz el favor de saludarme cálidamente. Siempre. No, cálidamente. Como si alguna vez me hubieras querido. Yo a cambio prometo no decirle que eres marica. Marica por débil, marica para el amor y marica para el trabajo. Bueno, yo no quiero separarme. Pero si tú insistes, a los niños, tus niños, los encerraron en un colegio para huérfanos. Y a tu mamá, a tu mamá la rifaré un domingo en la reunión con los bomberos voluntarios. Entonces es un hijo de puta. No sé lo que es. Puede ser. No está del todo mal que me dejes todas las propiedades que en realidad son totalmente malas. La gente mía. Los recuerdo, te los regalo. Amable. El amor es esto que ves. Y el pasado no existe, nena. El pasado no existe. A veces cuando te voy a correr detrás de mí, siendo tan joven y tan superficial creo que alguien con intención me pudo engañar. Sí. Que tú no eres tan sabio ni tan inteligente. Que ni por asomo tienes tanto dinero. Hermoso. Oh. Hermoso más o menos. Y con 63 años un poquito viejo. Eso es verdad. Vamos a ver, pero si tú no corrieras detrás de mí si tú no me buscaras serías hermosísimo claro, sabio y adinerado y tus años a causa de tu inteligencia pues no se notaría. Pero tú insistes en que yo goce, ¿me entiendes? Que sienta deseo. Tu codicia, tu gula no tiene límites. No te basta para ti tu goce, ¿verdad? Quieres también el mío. Eso es verdad. Abuela, ¿por qué siempre dices que somos hijos sin padre? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque vuestro padre no ha pensado en vuestra educación. Pero abuela, algo educados sí estamos. Oye, niña, ese poco de educación que tenéis es lo que hemos podido entre tu madre y yo. pero ¿si papá es el ministro de interior? Sí, querido, pero no tiene ley. Ven, vamos, vamos. Tu pensamiento era casi exacto. Por eso yo no podía terminar de creer en tu pensamiento. como tampoco te creía cuando llorabas, cuando te volvías loca o cuando te enamorabas del otoño. Pero hoy, hoy has producido la verdad. ¿Por qué yo no puedo conformarme conmigo? A ver, ¿por qué? ¿Acaso no soy todo lo macho que tu ambición amorosa necesita? ¿Por qué no te violo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué, mi amor, te pretende amándome? ¿Por qué nunca pude violarte? A ver, ¿por qué? ¿A dónde vas, Pepe? A la casa de campo donde con tanta pasión hicimos el amor. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás. que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!